¿Llega cansado a casa después de un largo día de trabajos y quehaceres y deseas comer algo diferente al menú de siempre? ¿Estás cansado de comer perros calientes, hamburguesas, fritos? ¿Estás cansado de las azúcares y las grazas, buscando una alternativa de alimentación rápida, nutritiva y deliciosa sin tener que cocinar? Shawarma es la mejor opción. La mezcla entre lo natural y exquisito. Shawarma es comida sana, nutritiva, deliciosa. Puedes consumirla a cualquier hora del día. Contamos con promociones especiales para ti. Con la compra de un shawarma recibe un descuento del 30% y adicionalmente gratis una porción de papas solo por el día de hoy. Las primeras 10 personas que se acerquen ya y hagan la compra de un combo familiar que incluye un shawarma, una porción de papas fritas y un litro de gaseosa recibirán el segundo combo gratis. ¿Qué esperas? Ven por tu shawarma, no te preocupes.